hola a todos aquí manuel ewe en un nuevo vídeo chicos y sean bienvenidos a uno más de mutants genetic gladiador aparte de eso por supuesto como han estado espero que de lo mejor de lo esto de lo más ope que pueden estar amigos como se los digo siempre como se los deseo siempre y en verdad espero sea así y estén pasando un grandioso día chicos porque miren hoy les hablaré de un mutante chicos y no cualquier mutante chicos porque es un nuevo mutante que se aproxima a la arena de mgg chicos un mutante que ya pueden ver en la mutopedia y ya varios de ustedes deben de saber de quién hablo y es de la gelatina purulenta chicos no purpulenta purulenta así como se escucha chicos un nuevo mutante necro con galáctico con la habilidad de fortalecimiento para que sepan este mutante está destinado a salir el próximo día lunes a la tienda así que ya saben un precio por 3.000 de oro y su versión básica por 10 dólares o sea versión básica 10 dólares versión en oro 3.000 de oro chicos entonces el día de hoy analizaremos al mutante le daremos su recomendación de orbes y también principalmente lo compararemos con otros mutantes para saber si en realidad el mutante es fuerte o no entonces chicos colocamos aquí el mutante en estrella de platinito y vamos a ver esas estadísticas vuelvo a mencionar mutante negro con galáctico con la habilidad de fortalecimiento llamado gelatina purulenta así que él cuenta con una velocidad de 3.45 lenta tiene una vida total de 6492 puntos lo cual es grandioso y esta estadística lo convierte en el sexto mutante de todo el juego con más vida chicos o sea es el sexto mutante con mayor vida de mgg chicos para que tengan el gatito en cuenta y sepan que representa el daño chicos de apenas de sus ataques es de 1.216 puntos al final es bajo pero ya más adelante lo veremos cuenta con un fortalecimiento de 243 puntos el cual representa un 20% pero aquí va es otra estadística poderosa y es que el mutante al alcanzar el level 25 el plus de su habilidad alcanza el 40 por ciento chicos o sea que el mutante tiene un 40 por ciento de fortalecimiento lo cual es un muy buen porcentaje es un porcentaje alto de fortalecimiento chicos lo cual lo hace un mutante potente y ojo si lo voy a seguir analizando todavía no comenten o no estén pensando ahorita manuel es negro por supuesto que no va a servir déjenme terminar chicos ya daré mi veredicto entonces chicos un mutante negro con galáctico que la combinación de genes no es muy favorable que digamos es una tiene una velocidad muy lenta una vida fantástica obviamente que debe de ser fantástica es el sexto mutante con más vida el daño de 1.216 pues es demasiado bajo para su velocidad y bueno el fortalecimiento es un muy buen punto a favor chicos porque un 40 por ciento de fortalecimiento aunque ustedes no lo crean es mucho en realidad chicos así que sinceramente un mutante que estadísticamente es fuerte chicos o sea es fuerte estadísticamente no hay que negarlo ni ignorarlo estadísticamente es fuerte pero qué pasa el meta actualmente está muy en contra de este tipo de mutantes cualquier mutante lo puede llegar a destrozar ya saben que hay demasiados hables en el meta demasiados míticos y es eso no favorece para nada al mutante para nada al mutante pero como les vuelvo a recalcar otra vez estadísticamente el mutante está fuerte o sea me parece muy buena vida obviamente es lento pero es que tiene mucha vida para ello el daño es aceptable pero eso lo compensa su fortalecimiento así que en realidad tiene muy buen fortalecimiento que eso compensa su falta de daño así que el mutante bueno está para el meta no lo está actualmente para el meta no es nada usable porque si lo vas a usar de tanque es preferible que puedas usar inclusive la dama del crepúsculo el archivista obviamente está por encima del mil por ciento bueno el archivista está encima de todos los mutantes pero si necesitas un tanque pues archivista está allí presente inclusive otros necros hay por allí pero de por sí este entra en el top 3 de los mejores necros del juego actualmente chicos yo lo pondría ahí ya me faltaría verificarlo pero yo lo pondría en el top 3 de los mejores necros actualmente de mgg así que como les vuelvo a decir disculpen que sea repetitivo el mutante fuerte está pero por el meta actualmente no te va a servir para nada simplemente para enfrentar cybers algunos galácticos obviamente pero aún así por su lenta velocidad pues los eus te destrozan los spin furis te destrozan en tu falta de daño probablemente te haga en contra cuando te enfrentes a esos mutantes cybers que tengan una gran habilidad de escudo así que en ese modo está feo pero obviamente estoy dando algo representativo a sus estadísticas porque ahora vamos con su recomendación de orbes para aquellos interesados en comprarlo en que si les gusta la skin o simplemente si les agrada el mutante o simplemente por por placercito vamos a decirlo así así que este mutante tiene dos combinaciones de orbes chicos algo interesantes otras pueden variar pero de por sí tiene dos en base la primera chicos es la más recomendable que es la de velocidad fortalecimiento y vida chicos y un orbe especial de velocidad un orbe básico de fortalecimiento y un orbe básico de vida se preguntarán por qué porque en realidad la velocidad es lo más conveniente para él ya que debido a su daño no es tan aprovechable otro tipo de especiales así que como ya tiene fortalecimiento obviamente el de velocidad es lo más aprovechable para él le van a meter un orbe de fortalecimiento ya que es la estadística que deben aprovechar en vez de daño obviamente y comparado con su lentitud obviamente el fortalecimiento le viene muy bien y su debilidad de genes de combinación de genes pues obviamente va a ser atacado y fortalecido y el orbe de vida chicos porque sinceramente si lo van a usar en el meta actual yo sé que tiene mucha vida pero aún así necesitaría mucho más para tanquear y por lo menos hacer un turno que garantice el guanchote o de algún mutante galáctico algún mutante cyber o inclusive otro que vean por allí eso es lo que le va a venir muy bien al mutante ya tiene mucha vida pues deberían complementarla mucho más para esos mutantes veloces que en realidad molestan mucho en el meta y la segunda combinación chicos es algo idéntica le van a poner lo mismo un orbe básico de vida un orbe básico de fortalecimiento pero aquí solamente cambiará el especial y le colocarán absorción de vida chicos y así como escuchado absorción de vida una combinación que es un poco arriesgada aunque cambia un poco ya que pues hará la misma función tanquear que luego el ataque pueda matar a alguien con su fortalecimiento y el orbe de absorción de vida simplemente hará un complemento obviamente como la función de la habilidad curarse ya que puede ayudarte a tener un turno extra para tanquear y ayudar a tu equipo ofensivo lo máximo posible en la batalla porque de por sí no es que segura se curará la gran cosa porque no no se curará la gran cosa simplemente una parte cita correspondiente porque les recuerdo el daño base de su mutante del mutante no es tan alta pero el fortalecimiento si lo es así que si este mutante ataca fortalecido pues ya la absorción sería algo decente y bueno chicos esas serían las dos combinaciones yo en verdad sugeriría también aquellos que lo compren que se arriesguen y le coloquen en velocidad full fort a o absorción full fort a ya esto es arriesgarse un poco para que el mutante en realidad haga un daño aceptable pero qué pasa que eso tiende a que sea el principal objetivo obviamente siempre será el principal objetivo por sus genes y muera antes de ello aunque tenga una barbaridad de vida no es tan bárbara para el meta actual más que todo por su velocidad porque ojo hay tanques que se pueden derrumbar por allí pero qué pasa él es súper lento así que no es muy conveniente así que eso es lo que les puedo decir del mutante gelatina purulenta chicos vamos a hacer una comparación con el negro galáctico más fuerte de mexique el cual es el overkill chicos ya saben que el overkill obviamente la debilidad de él es la vida entonces la gelatina purulenta tiene mucha vida pero qué pasa que el overkill si tiene el daño suficiente para llevarse a quien sea por delante cuando está fortalecido ese daño de 1848 puntos y ese fortalecimiento de 462 puntos que es una locura así que lo que tiene de fuerte el overkill no lo tiene en la gelatina pero lo que tiene de poca vida el overkill lo tiene en mucha cantidad la gelatina purulenta así que con saber eso ya se saben que ambos tendrían distintos roles y eso pero sinceramente la gelatina purulenta digo yo opino yo en mi opinión chicos mi opinión que gelatina purulenta es mucho más fuerte que overkill simplemente porque aguanta más y porque puede aprovecharse un poquillito más pero el overkill también tiene sus pro al igual que sus contras de la gelatina purulenta así que me gustaría que me dejaran en los comentarios que mutante creen ustedes de ustedes que es más fuerte pues el overkill o es la gelatina purulenta me gustaría saber eso en los comentarios y bueno chicos ese sería el único mutante en el que se compararía ya otro sería pues el enterrador ya que el enterrador tiene casi la vida similar hay diferencia de daño pero el enterrador tiene mucho más daño pero este tiene una habilidad una habilidad totalmente pésima y es un poquillo más lento el oculis pues ya saben que es de muy poca vida un debilitamiento que no es aprovechable y bueno el daño si es absolutamente brutal amigos así que como les digo nuevamente me gustaría que me dejaran en los comentarios qué opinan de este mutante de la gelatina purulenta y si se los comprarán o no aunque sinceramente siéndoles sinceros chicos no se los recomiendo por el meta actual ya que obviamente lo pueden aprovechar un poco pero no lo suficiente como aprovecharían otro mutante que comprarían a 3000 de oro así que bueno chicos como siempre les digo espero les haya gustado el vídeo que les sirva principalmente les recuerdo que desde el día de hoy ya se incorporó lo que es el descuento el mutan magnés a lo mejor ya sólo esté notificando por la sección de comunidad pero es para que no sé no se les vaya el dato y les recuerdo que pronto les subiré el vídeo de noticias ya será el día de mañana me disculpo por no subirlo el día de hoy en verdad enormemente así que sin más nada que decir vayamos rapidito a esos saluditos y le enviamos un fuerte saludazo al primero de los comentarios y es para el crack de reinaldo burgos súper saludo para moisés y casa saludazo para el grande de mario daniel silva uno más para la máquina de ulix es súper saludazo para brainer paredes uno más por supuesto para waltercito mutans saluditos para piero rojas vera y por último pero no menos importante mega súper saludo para fernando gamer así que ya saben amigos que les haya entretenido el vídeo que les sirva que les guste y como siempre nos vemos en otro videito de mgg adiós 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 adiós